Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Amén. También estamos invitados a abrazar todo lo que me ayude a cumplir la voluntad de Dios y a rechazar lo que me estorbe para cumplir esa voluntad, porque este es el camino de la santidad. Así lo hizo San Francisco de Sales. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, que el Señor bendiga a la familia. Que le conceda la gracia de la unidad, de la paz, de la tolerancia, del perdón, del buen trato y de la gratitud. Todos estos valores son regalo de Dios. Y le vienen muy bien a nuestras familias. La palabra del Señor que estamos leyendo estos días hace parte del Evangelio de San Marcos. Es la lectura continua que estamos realizando en la iglesia. Capítulo 3. El evangelista sitúa el encuentro de la familia de Jesús. La madre y los parientes vienen al encuentro. Y le dicen a Jesús, tu madre y tus parientes están ahí y quieren verte. Jesús, extendiendo la mirada y ampliando su visión, dice, mi madre no es solamente la que me tuvo en el vientre. Mis familiares no son solamente los que están vinculados al núcleo de mi pueblo donde he nacido. Esto se amplía. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que viven la experiencia de ser hijos del Padre. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que aceptan la palabra de Dios y la cumplen. Pues bien, la familia de Jesús realmente son todos aquellos que aceptan la palabra y la viven en su corazón. Amado Señor Jesús, concédenos los dones de tu Santo Espíritu para cumplir siempre tu santa voluntad, ser obedientes hasta la cruz. Como tú lo has hecho. Amén. Feliz martes, queridas familias.